¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el América penúltimo episodio antes de que ya entremos a la fiesta grande, antes de que ya entremos a la liguilla. Recordar que vamos a hacer un reinicio de esta serie apenas terminemos esta temporada. Planeaba ser con otro equipo de la Liga MX, pero quizás simplemente voy a dejar una semanita o algo así de que ya termine el periodo de traspasos, que se actualice el FIFA. Y así reiniciarla. Esto me pasó el FIFA pasado, pero fue por error. Eso sí fue por error, se lo juro. Pero vi que funcionó, vi que gustó y aparte obviamente tuvo muchas visitas el reinicio del modo carrera y voy a ser siempre sincero con ustedes. Me gusta también ese aspecto de que se realce un poquito el canal, por así decirlo, con un posible reinicio del modo carrera. Así que creo que les gusta a ustedes, me gusta a mí también en todo ámbito. Así que bueno, pues vamos a hacerlo. El FIFA pasado, insisto, fue por un error, fue porque me equivoqué. Sobrescribí por error un modo carrera y los autoguardados eran todos del otro modo carrera. Así que no pude recuperarlo. Pero ese error quizá nos traiga cosas positivas también para este FIFA, como pudo ser el año pasado. El reinicio sería cuando termine el periodo de fichajes, porque vemos que el América no ha fichado nada. Suenan nombres, suenan nombres, suenan nombres, suenan Nico, suena Benedetti, suena Monito Vargas, que es un crack. Si no lo han visto, chequenlo. Suenan muchos, pero hay que esperar. Hay que esperar simplemente que se termine el periodo de traspasos. A lo mejor para este punto, porque ustedes lo van a estar viendo esto del 18. Ahorita es 17, pero son las 6 de la mañana. Quizá entre hoy y mañana ya se despida Cecilio. O ya se sepan más cosas de fichajes y ese tipo de cosas. Pero insisto, terminando el periodo de traspasos, me voy a esperar una semanita. Que ya actualicen la mayor cantidad de fichajes posibles. Una o dos semanas a lo mejor. Ya veremos cuánto. Y ahí reiniciaremos el modo carrera para tener ya la plantilla actual del América. Y no estar vendiendo, comprando. Y en este momento ya tenemos bastantes fichajes hechos. Si no empezar otra vez de cero. Ahora sí, una vez dada la explicación. Que seguramente la tendría que dar en algún episodio más. Porque estos episodios no son muy vistos. Ya empezando la liguilla, si es contra un equipo importante, ya ahí sí se ven. Pero ahora sí, empezamos con el resumen. Y en la primera o segunda jugada, en minuto 5 apenas, Reyes me parece que es. Dieguito Reyes se alzaba por todo lo alto y remataba perfecto para poner el 1-0. Contra un Veracruz que en estos puntos estaba en liguilla. Estaba octavo en la clasificación general. Almirón para Alexandre Pato. Alexandre Pato para las redes. Time Finishing en verde. Y el goleador del torneo. 10 goles, 11 con este. Si mal no recuerdo, llevaba en este punto Alexandre Pato. Pero, qué jugador, ¿eh? Desde que lo trajimos no ha dejado de hacer goles. Desde que lo trajimos se ha echado el equipo al hombro, entre comillas, porque todos son buenísimos. Pero con este tipo de tiros, con este tipo de goles, es ídolo de la afición. O muy seguramente lo será. Alexandre Pato para Mateus Uribe. Apenas en el minuto 22. De Guido Rodríguez el remate ahí de media vuelta. Un poquito falso. Quizás hubiera sido cualquier otro jugador. Entra porque Guido es el que menos tiro tiene del medio campo para arriba. Rematábamos en un tiro de esquina. Pero el portero estaba atento. Aunque aquí no tienen a Jurado. Aquí sí tienen a Galece. Jurado que mucho ojo con ese portero joven. Que es bastante, bastante bueno. Lo vimos el torneo pasado contra nosotros. Justamente el América. El partidazo que dio, pese a que perdieron, sacó como 44. Time finishing en verde. Ahora por parte de Mateus Uribe, el colombiano para adentro. Ojalá recuperemos al colombiano esta temporada en la liga. Porque no se rodeó del todo mal, pero se lesionó. Y si lo recuperamos esta temporada, seguramente vamos a tener muchas más oportunidades de lograr ese campeonato querido. Que al menos creo que todos ahora mismo estamos centrados en eso. Y esperamos con todo que sea posible. Minuto 73. Obviamente hablo de la realidad, porque aquí ya fuimos bicampeones. Ahora estamos buscando el tricampeonato. El remate muy, muy potente. Pero que Agustín Marchesin brinca, tranquilo, para abajo. Un tiro a puerta en todo el partido. Nosotros hicimos 7 a puerta. 3 goles. Un partido muy, muy cómodo. En el que Mateus Uribe hizo lo mejor. Así fue el jugador del partido. Y donde también, como estamos viendo, en medio campo le dimos un poquito de... De minutos a Moreno. Que viene jugando bastante. Y que lo meto en el medio campo y no abierto. Porque tiene 70 y pico de velocidad. Entonces el medio campo creo que está bien. Aparte tiene buen pase el chico. Así que bueno. Lo podemos usar ahí perfectamente. Más acompañado por Guido. Quizás sería lo mejor. Pero ya estando ganando 3-0. Darle un poquito de minutos. No viene mal. Lobos Buap. Enfrentamos a Lobos Buap. Que tiene un equipo. Pues bueno. Rabelo que a mí me gusta mucho. Tienen a Mauro Lainez. Tienen a Zárate. Que también es un buen jugador. Creo que está seguido de Morelia. O no sé si ya lo hayan comprado. Ibarra. Godine. Bueno. Creo que es... Bueno. Las Cuaga. Que es un jugador rapidito. Al menos el fío pasado era rapidito. Pero en el papel deberíamos de ganar de una manera relativamente sencilla. Aunque nosotros íbamos con César Montes, con Nathan Nández, con Jürgen Damm y con Henry Martin. Cuatro no titulares. Pero cuatro que perfectamente podrían ser titulares. Tres de ellos mexicanos. Primera jugada iba a ser justamente para ellos. Filtraban para Zárate. Zárate no le podemos quitar el esférico. Le da el pase. Para mí me parecía larguísimo. Llega muy bien. Centra muy bien. Remata muy bien. Pero Marchesin estuvo mejor. Marchesin estuvo más que bien para terminar tapando eso. Que empezaba muy, muy peligroso. Nathan Nández tomaba ese en el mediocampo. Dejamos para Roger Martínez. Roger para Almirón. Por cierto, a Nathan. Por más que intento darle ya la titularidad. Siempre destaca a Mateus. O siempre destaca a Guido. Y no termino de entregársela. Porque siento que no se merecen que lo saquen los otros dos jugadores. Aquí muy buena jugada. El remate de Henry Martin me parecía que era. Pero se iba desviado. Si la metía con la derecha. Seguramente hubiese terminado en las redes. Porque no es zurdo. Ojalá le den oportunidades a Henry Martin. Yo creo que esta temporada va a ser muy importante de Henry Martin. Creo que va a tener muchísimos más minutos que Oribe Peralta en la realidad. Así que ojalá y los aproveche como lo ha venido haciendo. Tiro potente. Y otra vez Agustín Marchesin que seguía en plan grande. Muchos tiros. Muchas llegadas muy importantes. Vean esta. Esta me pareció impresionante que la hayan fallado. De hecho, yo en primera instancia pensé que había sido gol. Cuando estaba grabando pensé que había sido gol. Y no. Pasó cerquitita. Así que no entraba y seguía el 0 por 0. Jugadas importantes. Jugadas peligrosísimas en su gran mayoría. Pero no se movía el marcador. Hasta que Guido Rodríguez la dejaba ahí para Henry. Luego Jürgen. Nos metemos. Time Finishing en verde. Y con un Time Finishing en verde. Es muy difícil competir. Ellos lo hacen. La máquina lo hace. No sale el triangulito como tal. Pero creo que los que usan Time Finishing. Y luego juegan contra la máquina. Moco carreras. Quad Battles. Se darán cuenta que algunos tiros van sí o sí con Time Finishing. Porque van demasiado bien. Aquí la pisamos perfecto. Justo cuando nos salió. Pensó que nos íbamos a ir por la banda. Justo en ese momento la pisamos. Y Jürgen Damm. Que sigue haciendo muy buenos partidos. Esta temporada ha sido muy buena para Jürgen Damm. Pese a que yo pensé que no tanto. Otro Time Finishing en verde. Pero nos excedimos un poquito con la potencia de tiro. Aparte que Henry Martin no tendrá mucha curva. No tendrá mucho disparo largo. Por lo que no terminaba entrando al 65. Nathan Nandes estaba comandando muchas jugadas. Pero vean. Todos prácticamente entramos en conexión con el esférico. Le quedaba Guido Rodríguez. Pero insisto. Guido Rodríguez del medio campo para arriba. Es el que peor tiro tiene. Así que eso es lo único malo de Guido. Y su velocidad sobre todo. Que es muy muy lento. Pero aún así para dejarlo ahí de ancla. Ponerle la instrucción de que él no suba. Que suba Mateus. O que Mateus sea más mixto. Pero que él no suba. No está tan mal. Al menos para Mo Correra. Para Ultimate Team se hiciera un suicidio prácticamente. Jugada de ellos ahora. Y terminaron haciéndome gol. La primera. Bueno no. En realidad no hayan tenido algunas en el primer tiempo. Por la primera en el segundo tiempo. Terminaba con gol. Y no queríamos empatar evidentemente. Pero me la hicieron muy bien. Cuando empiezan a tocar así. Yo no puedo hacer nada. No sé ustedes. Seguramente muchos de los que me ven serán mejores que yo. Soy totalmente consciente de eso. Yo no puedo. Cuando me empieza a tocar la máquina así. Empieza. Pim. Pam. Pase filtrado. Bueno aquí en realidad ni hubo tanto toque. Pero bueno. Se desmarcó muy bien y ya está. No soy capaz. No soy capaz de marcar este tipo de jugadas. Así que pues Chirinos me terminaba haciendo el gol. Chirinos. No sé quién es Chirinos. Pero Chirinos me hizo gol. Jürgen Damm. Alexandre Pato. Alexandre Pato la pisa. La pone. La mueve. La intenta pasar. Pero el pase fue muy feo. Recuperaban César Montes. Que por arriba las gana a todos. Es altísimo en el FIFA. Diego Reyes que está jugando ahora de contención. Dejábamos para Nathan Nández. Nathan para Diego. Diego para Pato. Pato para la red. Time finishing en verde con la zurda. Y poníamos el 1 a 2. 2 por 1 a nuestra ventaja. Y quién más. El de prácticamente siempre el brasileño. Que vino a romper todo. El brasileño que nos ha dado tantas y tantas alegrías en este modo carrera. Qué bien lo hace. Se acomoda con la derecha. Adelanta al defensa con la derecha. Y luego con la zurda. Define de manera muy muy bella. Diego Reyes con esa asistencia. Fue el jugador del partido. Que como digo terminó jugando de contención. Porque Bruno Valdés lo puse ahí ya más para anclar el partido. De decirnos bueno. Ya no presionamos tanto arriba. Si no nos quedamos con dos defensas. No muy rápidos. Pero fuertes. Y que van a ganar todo por arriba. Y a Diego pues lo pasamos a la contención. Y funcionó. Ya que asistió en el último partido. En el último gol. Partido contra Toluca. Toluca que viene. Siempre se complica en el FIFA. Alexandre Pato. Royan Martínez. Almirón. Andrés Ibargüen. Guido Rodríguez. Mateus Uribe. Jorge Sánchez. Bruno Valdés. Diego Reyes. Eric Aguirre. Y Agustín Marchesin. Son los 11 seleccionados. Son los 11 titulares. Son los 11 que más me han gustado de momento. Aunque Jürgen Damm. Podría ser que le pelee muy bien el puesto a Andrés Ibargüen. Pero Andrés Ibargüen por el hecho de venir desde la temporada 1. Desde el primer partido prácticamente. Y que ha dado temporadones en realidad. Porque es muy bueno Andrés Ibargüen en el FIFA. Ojalá. Ojalá. Y en la realidad se destape por fin. Porque lo vemos. Cuando puede regatear. Se puede ir de 2-3. Sin tanto problema. Y si eso lo hace con un buen tiro. Si eso lo hace con buen criterio a la hora de dar el último pase. Puede ser un jugadorazo. Esperemos si así sea. En caso de que se vaya Cecilio. Y aunque no. Si se quedan los dos. Por mi perfecto. Que estén en un nivel a tope. El primer jugador para nosotros. Estaba muy atento el portero. Pero en el córner rematamos. Y estaba muy atento el portero. Talavera sacaba las dos primeras del encuentro. Y así viajábamos hasta el minuto 20. Donde Andrés Ibargüen la dejaba para Roger Martínez. Ahí se juntan los colombianos. Luego el paraguayo. Almirón. Almirón se va un poquito a velocidad. Dejan el hueco para Pato. Intenté definir. Igual que en el otro partido con la zurda. Pero aquí define con la derecha. Y para no variar. Claro que sí. Poste. Alexandre Pato. Time finish en verde. 3 de 2. Pero el poste nos decía no. Aquí la pisamos con el R1. Si mal no recuerdo con lo que se hace esa pisadita. Que estoy aprendiendo a usarla. Espero hasta el último momento. Para darse la Pato. La finta de Pato. El pase Andrés Ibargüen. Muy muy buena jugada. Muy bonita. Por lo que a las redes. Y dice. Shh. Me quieren quitar ya por Jurgen Damm. Tranquilos. Aquí estoy. Silencio. Que vengo dando temporadas impresionantes. Y no me van a arrebatar este puesto tan fácil. Minuto 30. La tomaba Canelo. Dejan para Gestau. Luego Mora. No sé quién es ese Gestau o Gestad. Porque no alcanzo a ver. Recuperábamos. El caso es que Gestau no lo hizo bien. Así que recuperábamos. Dejábamos para Miguel Almirón. Que este se va a ir a toda velocidad. Y el freno ahí con la skill bastante linda. Alexandre Pato le quedaba solo. Pero no lograba rematar. Seguramente en otra instancia hubiera tirado con él. Seguramente hubiera tirado con él. Pero venía de una jugada bonita. Dándole el pase ahí atrás. Tras una finta a Ibargüen. Y en esta quise hacer algo similar. Y no me salió claramente. Centro que rechazábamos ahí con Diego Reyes. Me parecía que era. O Bruno Valdés. Que tiene la misma cara. Si mal no recuerdo en el FIFA. Seguían las jugadas. Seguían el tiro. Muy bien Agustín. Seguía otro tiro. Muy bien Agustín. Tranquilos. No hay mucho peligro. Pero bueno. Algo de Toluca debía de caer. Porque no tuvieron tantas oportunidades. En el rechazo. Le queda a ellos. Dejan para Triverio. El flamante goleador de este torneo. En la realidad. Y luego Gómez. Gómez se iba a toda velocidad. No le pudo quitar al esférico. No sé quién sea este Gómez. Pero el caso es que no le podía quitar. Se iba muy bien hasta la línea de fondo. Hasta la línea de fondo. Viene el centro. Le hace túnel. Y Agustín Marchesin sale mal. Muy similar a la jugada de ayer. De Rui y Patricio. Que si vieron el video con Wolves. Lo sabrán. Y si no lo vieron. Pues vayan a verlo. Para que vean que es muy similar. Y Alexis Canelo. Me parece que es. Porque Vega. No sé si está todavía en el equipo. Terminaría haciendo el gol. Le topa a Marchesin en las piernas. Y Marchesin. Pues termina empujándolo. Por así decirlo. Hasta el minuto 60. Alexandre Pato. Que la tomaba. Alexandre Pato. Que no está dando un buen partido. En este partido. Justamente. Vildrán otra vez para Gómez. Gómez la va a brincar. No le alcanza a ganar. Seguían los rebotes. Ellos se llevaban. Así que dejaban para el quick. Triverio. Aquí por fin corto ese movimiento. Que tengo que aprender a cortarlos mejor. Porque empiezan a tocar el balón. Y como digo. No puedo quitarlo. Diego Reyes la pisa. Diego Reyes para Pato. Y Alexandre Pato para las redes. Me espera muy bien el defensa. Porque normalmente ahí suelo. Hacer el amago de tiro. Y ponerla al segundo poste. Pero aquí veo que se va parando. Veo que no me viene presionando tanto. Así que sigo. Y le doy con la derecha. Tres dedos ahora sí. Para adentro. Pato que no estaba teniendo buen partido. Pero que aquí lo define de manera correctísima. Tres dedos. Punterazo. Veanlo como quieran. Pero el caso es que fue gol. Al final de cuentas. Eso es lo que importa. Así pasamos hasta la última jugada del encuentro. Con García. Que dejaba para Gestalt. Es Gestalt o Gestao. No alcanzo a ver. Creo que es Gestalt. Pero yo le voy a decir Gestao. Porque bueno. Pues ya le dije así. El pase muy largo para León. Vean como la prende así de primera. Medio irreal. Y por poquito se metía. Muy bien Marchesin. Y así terminaba el encuentro. En un partido muy parejo. Partido que cualquiera pudo haber ganado. Y que creo que el empate hubiese sido lo más justo. Pero pues que ganamos nosotros. Y estamos muy contentos. Con eso. Alexandre Pato. Una vez más. No sé cuántos lleve. Pero seguramente llevará muchísimos. Una vez más. Jugador del mes. Le otorgan el premio. Y está muy contento. Que jugador hace es Alexandre Pato. Insisto. No sé cuántos jugadores del mes lleve a lo largo de esta serie. Vamos a ver ya la tabla. Para terminar el episodio. La vemos. Hemos perdido un partido. Hemos empatado uno. Pero hemos ganado 12. Tenemos 37 puntos. Ahora mismo estamos en un plan espectacular. Estamos dando una temporada impresionante. Y queremos seguir con ese paso. Cruz Azul. Chivas. Y Pumas. Están fuera de la liguilla en este momento. Y vamos a ver cómo termina eso. De momento. Un episodio más. Y empezamos ya con la liguilla mencionada. Por este episodio lo voy dejando todo por aquí. Espero les haya gustado. Ya saben que si sí. Pues pueden dejarme su like. Su comentario. Compártelo con sus amigos. Que les guste este tipo de contenido. Ya sea América. Wolves. O la información sobre los jugadores. O sobre la plantilla del América. Ahora sí. Esto es lo que tengo que decir. Ya saben. Déjenme su like. Y eso. Hasta luego. Red.